¡Mango escucha de todas las latitudes! ¡Sean bienvenidas a este su programa! ¡Radio Manguito Chupado! ¡Mango escucha de todas las latitudes! ¡Sean bienvenidas a este su programa favorito! ¡Radio Manguito Chupado! ¿Cómo están? Espero que ustedes muy bien Tengo que decirte algo Bueno, el tema del día de hoy es sorpresa Acabo de abrir el link que puse en Trello para abrirlo para el Zorilokio y mira lo que apareció La vida te da sorpresas sorpresas te da la vida Punto, punto final ¿Es esto Zorilokio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sorpresa! Voy a irme al drive directamente Bueno, cuéntanos Ana Julia ¿Cómo estás? El día de hoy yo estoy devastada amigos porque no hay razón, uno cuando llega a esta edad pues hay días en los que te levantas bien y otros en los que te levantas así con ganas de que se acabe el mundo el día de hoy, así Yo tengo ganas de que se acabe el mundo O sea, si hubiera el botón del acabado del mundo tú estarías hoy diciendo Ya, personas, perdón Sí, perdón Perdón en esto, pero Adiós Oye, pero te está pasando algo malo en la vida No Perdón a las personas que se dejaron la lotería ayer Adiós Disculpita, eh Dije, por fin voy a vivir la vida Adiós Perdón a la gente que acaba de comprar una casa el día de ayer un coche que le iban a estrenar justo el día de hoy Adiós Perdón a la persona que en este momento la acaban de decir Sí, sí, quiero ser tu novia Adiós Sí, sí, sí O sea, si usted tiene la oportunidad de levantarse temprano para trabajar desaprovéchela completamente No vale la pena Tal vez sí vale la pena porque sí tiene que comer pagar debajo Soy tan buen pedo Soy tan buen pedo que no me levanto temprano para que Dios ayude a alguien más Claro Una Una Que te canonicen, pues O sea Santa Yeye Sí Santa Yeye Es la santa de las que se despiertan tarde O sea, para A ver Dios ayuda a quien madruga Ajá Dicen Sí, sí Y Santa Yeye a quien no madruga A quien no madruga Ajá, exacto Güey No, pues es que hay quien ¿Por qué la discriminación? Es que exacto Porque Dios tendría que seleccionar a sus favoritos, ¿no? Dios parejo, ¿no? Santa Yeye Al huevón a ayudar ¿No? Te conté que me compraron unos boletos de camión a nombre de la Julia Yeye Sí, vi en tus historias No, a ver, amigos Es que ¿cómo puede ser? ¿Cómo creen que me ha pedido Yeye? Y la gente me ponía, pues claro, de los Yeyes de toda la vida De toda la vida De los Yeye de bien Ajá Bien, Yeye Sí, sí, sí Mi papá, Don Juan Yeye Pero yo quisiera saber ¿Cómo convenciste a la de O? O la camionera que sea Es que mira Como tú bien sabes Se me dijo Tienes que llegar temprano Para convencer a la taquilla Que tú eres Ana Julia Yeye Pero Ana Julia no sabe llegar temprano No, no sabe Entonces llegué Siete minutos antes de que saliera mi camión No mames, Juana Siete minutos antes Entonces llegué a la taquilla Y había filota Había una persona antes de mí Y yo, mierda Bueno, por lo menos no había una fila así descomunal Y entonces ya, este Paso Y le digo Oye, mira Es que necesito que me reimprimas un boleto No sé qué Y entonces me dice Pero si lo pierdes Este, yo te lo puedo reimprimir Y le digo Pero es que mi camión sale en seis minutos No hay manera que se pierda Y me dice No he terminado de hablar ¿Me permites? Y yo Oye, sorpresa, eh Y yo pensé Ana Julia, tu camión sale en seis minutos No te la puedes poner ahorita a hacer de pedo De nombre A usted así, señora Porque va a salir en cuatro O sea Bueno Minutos Yo te fui sentada Yo dije Voy a convencernas Tenga que hacer Lo que tenga que hacer Claro, claro Entonces, este Pues ya le dije Ah, bueno Me lo reimprime, no sé qué Me dice Bueno, ok Pero si lo pierdes Ya no Aunque me vengas a hacer la chica Yo sí, no sé Sí, pero espérate ¿Qué más tenía que decir Cuando te dijo Todavía no he terminado de hablar? Ah, este Me iba a pedir mi identificación Ay, pinche payasa, güey Nada más quería Nada más quería Y entonces me dice ¿Me permites mi identificación? Y yo Claro Y entonces le enseño mi identificación Y entonces empieza a buscar Y dice O sea, es que encuentra a Lana Julia Pero uno dice Y el otro dice Salcedo Y se queda como Pero ¿Por qué no No es el mismo apellido? Y yo Es que, fíjese Yo soy la misma persona Y le enseñé mis redes sociales Le dije, mire Ese soy yo Y ahí está Es mi nombre artístico Pero es que mi productor es tonto Y entonces compró el nombre así No sé qué Y ya se quedó como de Y ya Nada más hizo cara de Osh Y me lo reimprime Ay, qué bien No hubo más pedo Y yo creo que fue Porque ya no le rezongué Yo dije Usted pendejeme lo que sea necesario Porque mi camión sale En tres Dos Uno Entonces yo asumí Me puse en mi posición sumisa Y dije Usted gríteme lo que tenga que gritarme Pero reimprímame este pendejo boleto Por favor Dice, si me puse en mi posición sumisa Unos latigazos ¡Gana Julia! Dijiste en posición sumisa Y aquí la manguiza Me bajé mi calzoncito Usted haga lo que tenga que hacer Me abrí el zipper De la máscara de cuero Que traí Y me puse en mis manos a la espalda Usted haga lo que tenga que hacer ¿Eh? Con esas pinzas Para pezones y fuego Usted haga lo que tenga que hacer Pero solo tiene dos minutos Porque mi camión sale Ya, ya pronto Y no he comprado ni agua Entonces Ándele pues Con esa lengua seca Haga lo que tenga que hacer Exactamente Guau Entonces bueno Sorpresa lo logré Llegó a Zaguayo Llegó a Zaguayo Y así Oye, entonces ya encontré El soniloquio que Ay, bendito Dios Sí, sí, sí Si había un error ahí Pero bueno El episodio de hoy se trata de sorpresa Y dice Así La vida te da sorpresas Sorpresas Te da la vida Como diría Rubén Blades En su canción De Pedro Navajas La que por cierto Acabo de leer la letra completa Cosa que nunca había hecho Para recordar De dónde venía esa frase Y resulta Que nunca dicen Por qué Se mataron Mutuamente Pedro Navajas Y la trabajadora sexual O sea Dicen hasta la marca del arma El calibre de la bala Pero no dicen Por qué El chingado Pedro Decidió Atravesar la calle Para sacarla del chat Y ella En legítima defensa Según lo veo Hizo lo mismo O sea Hasta dicen Que los encontró Invividos Un borracho Quien aparte de borracho Resultó ratero Porque Les robó El puñal Y la pistola Dos pesos Que seguro Eran de Pedro Porque en la canción Dicen Hasta que ella No trabajó En toda la noche Y aquí Haré una pausa Para plantear la pregunta ¿Por qué le dicen Pedro Navajas Si dicen que solo llevaba Una Y no era navaja Era Un puñal A ver ¿Por qué no le pusieron Pedro Puñal? Ah ¿Verdad? Pero Pero bueno Vaya sorpresa Que me dio la letra Del chingado Pedro Navajas Que ya me anda cayendo Bastante mal Donde sabemos Que no hay mejor sorpresa Que el de la risa Es aquí en su programa favorito Radio Manguito Chupado Oye Cuánto cuestionamiento Sobre Pero sí Se debe llamar Pedro Puñal Póngame la canción De Pedro Puñal Exacto Pedro Puñal Pedro Navajas No, Puñal No traía navaja Y entonces sería sorpresa Sí, sí, exactamente Porque Tú me dijiste Cuando yo te dije ¿Quién escribió? ¿De quién es la canción De Pedro? Tú dijiste Yo me sé toda Toda la canción De Pedro Navajas Sí Y tú te habías dado cuenta De esas Inconsistencias No, no me había dado cuenta De ninguna de esas inconsistencias Este Sé que hay una película Que tal vez explique Por qué se estaban matando Mutuamente Ajá Pero primero fue la canción Y luego la película Y luego la película Entonces realmente no se sabe Pero güey Está muy cap... O sea, describen El diente de oro Cómo venía vestido Los pensamientos De la textoservidora El sombrero ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué traía en la bolsa Ella? Ajá ¿Por qué metía La pistola? Se la cambió Aquí hubo ruido Nadie salió El tono Pero ¿Por qué la mató? Traía unos zapatos También describe los zapatos Que son para que no hace ruido Cuando corran Exacto Para correr rápido Algo así Pasó la policía Él le sonrió O sea Y no dicen por qué De repente Él dijo Me voy a atravesar A lo mejor le debía dinero Y dijo Esta ya me la debe Vámonos No se sabe Es que Pedro Navaja Era un gañán O sea Era un pinche ladronzuelo Pero bueno Entonces este ¿Sorpresas? ¿Qué sorpresa La de Pedro Navaja? ¿Qué sorpresa La de Pedro Puñal? Varios giros de tuerca Y ahorita le acabas de dar Otros tres giros de tuerca A esa canción ¿A ti te gustan las sorpresas? Piense que me ibas a decir ¿A ti te gusta la canción? Sí me gusta la salsa Me gusta todo lo que hace Rubén Blades La verdad Este ¿Me gustan las sorpresas? Sí Sí me gustan las sorpresas No me gusta cuando Me espantan tanto Ah Es que la sorpresa A veces viene Es que depende Acompañada del susto Ajá Entonces esa No soy tan fan O sea Tampoco me voy a enojar Contigo si me espantas Pero no soy tan fan Pero este Las sorpresas sí me gustan O sea Si me vas a comprar algo Para mi cumpleaños Y me dices un mes antes Y nada Lo que te compré O sea Voy a tratar de indagar Pero sí me gusta Sí me gusta No me digas O sea A mí sí me gusta ¿Te gustan las sorpresas? Mucho O sea Hasta cuando me dicen Cuando me la quieren Medio spoilear Así de Oye es que No sé O sea Te quiero dar una sorpresa Pero no sé si No me digas nada ¿Sabes? Como que sí me gustan las sorpresas Pero lo que me caga Es tener yo que dar O sea A ver Imagínate que es tu cumpleaños Y entonces yo te compro algo Que sé que te gusta mucho Y sé que te va a sorprender Y sé que Y guardar ese secreto Esa sorpresa Hasta el día de tu cumpleaños O el día que Me cuesta La peor Para guardar La peor Sorpresas La peor Ok La peor O sea es como Es que ya te lo quiero dar Y si adelantamos tu cumpleaños Esos días Y si hacemos Como quiero ir Y si así No puedo Ay no No puede ser O sea Porque yo te voy a pedir pistas Pero no quiero que me digas Qué es Yo voy a tratar de adivinar Pero no quiero que adelantes Mi cumpleaños Ni que me lo des anticipadamente No quiero Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Pero tú por ejemplo Si te van a dar una sorpresa Tú si preguntas pistas O dices No Ah bueno hasta mi cumpleaños Sí Ay no Es que tampoco sabes Jugar a la sorpresa Ay que te tengo una sorpresa Ay que bueno Y así No me ves Y si En seis meses Ay que padre Ay no 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 Si es mi cumpleaños Pasado mañana Te digo no me digas Wey Sorpréndeme Pasado mañana Pero en un mes En un mes No me avises un mes antes Ay que Porque si no Si me da así de bueno Ya dámelo ahorita No yo si voy a estar preguntando Una vez Mi mamá Mi papá es muy bueno Adivinando regalos Muy bueno Es un gran adivinador de regalos Y a mi mamá le choca Porque a mi mamá le gusta Que sean sorpresa O sea que Yo envolví esto Para que no te dieras cuenta De qué es Y luego sorprenderte Mi papá Así que una vez Fuimos a una navidad ¿No? En casa de Matías Y entonces este Ve Para Juan De tal persona ¿No? Entonces lo agarra Y lo empieza a revisar En un repaque Perfectamente envuelto Y entonces le empieza a sonar Y lo pesa Y lo jala Y dice Es un encendedor De lata de Coca-Cola ¿Qué? Y mi prima Se quedan así ¿Qué? ¿Qué? Así güey ¿Qué? Llega la hora De los regalos Eh Para Juan De sus sobrinas Lo abre Un encendedor De lata de Coca-Cola Te lo juro Güey ¿Qué? Sí Güey Ya que haga un concurso Una apuesta Una estafa Es buenísimo O sea una vez Mi mamá le regaló Un libro Un libro a mi papá Pero para que no supiera Que era un libro Pues le puso como otras cajas adentro Y otras cosas que sonaban Y así para que él no adivinara Porque estaba ahí ¿Pero qué será? Pero pero A ver esta textura Pero pesa como un libro Pero tiene una textura suave Pero así Ajá Para que no adivinara Y no adivinó Ah ok ok Pues pero A mi mamá le molesta mucho Que mi papá adivine Y a mí me da mucha risa Que siempre Este ha de ser un Y la cara de los demás De ¿Cómo lo supo? Güey A lo mejor es vidente Y no lo quiere decir Para que no nos burlemos de él Para que no nos burlemos No es sin preguntarle cosas Y es vidente Lero lero Para lo que no le digamos Juan el vidente Siento El vidente y yeye El vidente y yeye Porque se los yeye toda la vida Que los yeye toda la vida Claro que sí Este Ahora Es como Siento que las sorpresas Es como los sueños Me refiero a que pensamos siempre Que Que tus sueños se hagan realidad No contamos con que Las pesadillas también son sueños Ah ok claro Y también las sorpresas Hay buenas Y malas sorpresas Que las buenas sorpresas Son como Ay el cumpleaños Ay no mames El ukulele que siempre quise El viaje Ay no mames Que me regaló Los boletos del concierto Sí me gané este concurso Ajá esas cosas Seleccionaron para bla Pero esas no son divertidas Las divertidas Son Las malas sorpresas Las malas sorpresas O sea tú te recuerdas Una mala sorpresa No 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 Son divertidas de hablar de ellas Ah O sea no son divertidas De decir Cuando me regalaron Los boletos del concierto De Adele Cuando compré mis boletos Y no me dejaron pasar Ajá Eso es como Sorpresa Sorpresa Y entonces Este Yo quiero contar Una anécdota Que nos pasó juntas A ver Pero que yo te conté a ti Porque estaba O sea En Cancún Ok Ok En Cancún Este Fuimos a dar show En Cancún Yo digo que ya contó esto Pero ustedes díganos Si sí o si no Yo digo que no Paquito dijo que no Y Mitch dijo que no Ajá Yo también digo que no Pero bueno Si usted no lo conoce Pues vuelva a escuchar Pero bueno Fuimos a Cancún A dar show Con lo de Manguito Chupado El show increíble La gente El público maravilloso Todo muy bien Ajá Y al final de los shows Nos quedamos a tomar fotos Con el honorable Público Y la Manguisa Y entonces Estábamos en eso En las fotos No sé qué Y de repente Llega una morra Si tú eres esa morra Si tú eres esa morra Que voy a contar Por favor Escríbeme Necesito Preguntarte cosas ¿Ok? Tengo muchas preguntas Tengo muchas preguntas Al respecto Entonces Se me acerca Está en las filas No sé qué Llega primero Yo como que siempre Me pongo al principio No sé por qué Entonces siempre como que Recibo los abrazos primero Porque a mí ¿Sí? Y luego llegan con el ¿Te puedes abrazar? Y así Entonces yo estaba En esa posición Que normalmente quedo Al principio Y entonces ella Llega conmigo Me agarra De las manos Me agarra De las manos Me ve a los ojos Y me dice Kikis Seguí tu consejo Dejé mi trabajo De mierda Que odiaba Y me dediqué A hacer Lo que más Amo en la vida Y entonces yo Le agarré Y le dije así No mames Y yo dije Viene un Sí, sí Viene una sorpresa Viene así Un agradecimiento Una canonización Viene una camión Y entonces agarra Y me dice A dedicarme A lo que más amo En la vida Y me fue de la verga Casi te dice Lo perdí todo Y lo perdí Todo Eso le pasa a la banda Para seguir tus consejos Güey Y yo así Me cagué de la risa Sí, claro Por supuesto Nos tomamos la foto Y yo tengo Quiero saber ¿Qué pasó? ¿De qué era el negocio? ¿De qué era el trabajo? ¿Qué puso? ¿Cómo le fue? Por favor Si tú eres esa persona Sí Por favor escríbeme Escríbeme por favor Necesitamos ese chiste completo Necesitamos esa historia Sí, o mándale al grupo O algo Digan Yo soy la persona Que fracasó Ahí va mi historia Sí Ahí va mi fuck off night Es que miren Yo digo cosas Y luego la gente Se las toma Como si fueran en serio Y luego me parafrasean O siguen consejos ¿Qué dice la Kiki? Es que dejemos Todos nuestros trabajos Y sueldo fijo Para seguir nuestros sueños De vender De vender Pinches viajes En ayahuasca No No Espérense No No digan ningún consejo Por favor Es un programa De entretenimiento Somos comediantes Personas Nos peinamos Así Así No sean payasas O sea Intente sus sueños Pero no deje su trabajo Fijo No por seguir el consejo De la Kiki No, no, no Ya cuando funcione Su sueño Entonces ya puede pensar En dejar su trabajo Pero mientras no Sí, mientras no Este Oye Ahora tú me acabas de contar Una cosa que te sorprendió Ahora que fuiste a Morelia Sí Este Fui a Morelia Y yo pues Desde hace varios años Conozco Morelia Y Conozco los gazpachos Gazpachos es Una comida De Morelia Es como un botanismo ¿No? El gazpacho Hasta donde yo recuerdo Es fruta picada Puede variar Pero normalmente es mango Piña Sandía Melón Papaya Este A veces es sin papaya A veces es sin sandía En fin Fruta picada Luego le ponen Limón Luego le ponen Un chorrito de jugo de naranja Luego le ponen Queso cotija Cebolla Chilitos verdes Y chile De piquín ¿No? Sabe delicioso Suena raro Pero a mí me parece Que sabe delicioso Entonces todo el viaje Yo dije Tengo tres fechas Voy a ir a Zaguayo Morelia Y León Cuando vaya a Morelia No hombre Pero yo todo el viaje Me venía saboreando Mi gazpacho No hombre Mi gazpacho Ahorita que llegue Mi gazpacho Y si le pongo En vez de chamoyada Gazpacho a mi show Y entonces ya Llego a Morelia No sé qué Voy a comer Y entonces digo ¿Dónde? Nos busqué En internet Ah no Los chidos son Los del güero Ah pues bueno Voy a los del güero Ahí voy a los pinches Gazpachos del güero ¿Cómo le damos Su gazpacho? Como vaya Con todo Como la traiga Como la traiga No pues Ofendida me encuentro Con que ya no le ponen Cebolla y chilitos No mames Gentrificación Gentrificación ¿Por qué? Porque seguramente Llegaron los turistas Y dijeron Ay no voy a comer Con cebolla Entonces digan Cóctel de fruta Y ya O sea no le ponen nunca O sea no hay opción De con o sin No no Ya no había cebolla pica Ya no había cebollas En ese lugar No había ¿Y reclamaste? Este Después de reclamar público O sea en el local ¿No? Ah en el local No dijiste Oye no lleva cebolla No No porque había Porque había una fila larga Yo dije No estos son los chingones Y entonces vi a todos los demás Y ninguno llevaba cebolla Dije No pues a lo mejor Con el público de Morelia En el día En el show Y me dijeron Ay algunos que sí Algunos cuáles Yo vi una fila gigante No le pusieron a ninguno A lo mejor ya no le ponen Porque los que no le ponen Tienen una fila gigante Y los que sí le ponen No tienen ¿Cómo se atreven? Es que no Maldita gentrificación Si yo digo Tengo la opción Eso es la salsa Que no pica De la Ciudad de México Ya ¿No? Así me sentí Tenga la opción De con cebolla o sin cebolla Sí Con chile o sin chile Oiga el tradicional Lleva cebolla y chilito verde Quiere el tradicional Sus pinches chingaderas Estas de cóctel de frutas Y ya usted diga Ay no mi cóctel de fruta Por favor Y ya Ofendíame con sorpresas Sorpresa mala Sí Ahora Tenemos una lista de sorpresas Algunas nos han pasado Algunas no Por ejemplo A mí me pasó la sorpresa De que un día en pandemia En plena pandemia Iniciandito Tantititito Me dejaron El carro En Tabiques Ok Ok O sea me dijeron por Me avisaron por Instagram Que me habían dejado ¿La policía? No ¿Señor arañero? Una vecina De varios edificios Como que me seguía Y como que me había visto Que vivía ahí Y sabía como Cuál era mi carro Y entonces Sí que miedo Ya sé Este Sabía como Cuáles eran mis placas Cuáles eran mis horarios Ya sé Es rarísimo eso ¿No te parece rarísimo Cuando alguien Alguien que tan cercano El otro día llegó alguien En el show Y me dijo Ay hola Yo soy tu vecina Y yo ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué puto miedo? Como que rompe La burbuja de intimidad ¿No? De privacidad Que uno Me siento vulnerada Para ir a la tienda Lo que sea Ya sé Yo sigo saliendo En pijama De tus modos Pero Si sacas de pedo Pues es como Entonces me llegó Un mensaje Un saludo a la vecina Que ya no es mi vecina Este Me llegó un mensaje En Instagram Yo en mi cama Yo en cama Así ¿Qué tengo que hacer? Sobrevivir nomás Bueno ¿Así? Y yo había un mensaje Así de Este Hola Oye soy tu vecina De los edificios Y creo que Te robaron las llantas No mames Y una foto de mi carro No mames Con una llanta Una 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 puta llanta Adiós Chimuelo Güey Porque no le dio tiempo Porque no sé No le encontró No encontró tabiques suficientes No sé qué problema Habrá visto De quitarle todas las llantas Y que le quede cojo De un tabique Es que a veces Uno va al trabajo Y le va mal Como a ese ratero Que dijo Ay ya no traigo Más tabiques Yo no traigo Más espacio En esta carreta Para llevarme Las cuatro llantas Exacto Me dejó En ocho minutos El cabrón Se chingó Tres llantas Porque vi Una cámara de seguridad De un vecino Sorpresa Güey Sorpresa Y más sorpresa Cuando vi cuánto costaba Una puta llanta Güey No mames No mames La agencia es carísima La agencia es carísima Sí, 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 sí ¿No tuviste que ir a la Buenos Aires A comprarse algo Y que te las robó Exactamente Exactamente Está muy cabrón Oye que te decía Que te decía El de la Buenos Aires Híjole Conseguiría las cuatro Pero nada más Tenemos tres Y tú no te preocupes Tres son justo Las que me faltan Las que necesito Fíjate ¿Cómo ves? Güey Eso está De la Recontrarre La chingada Y aparte Que fue en la mañana Así despertando Ay ¿Hoy será un buen día? No, no será un buen día Porque no solo No solo me robaron Tres llantas Nos robaron Tres llantas El dinero de tres llantas El tiempo de conseguir Las tres llantas Eso es lo que da coraje Los virlos de seguridad De tres llantas O sea Sí, sí Sí, no nada más son los llantas Es lo que da perro coraje Exacto Este, ahora ¿Cuándo te ponen la araña? En donde te la pongan A veces es sorpresa Yo no estaba esperando Esta araña Pero bueno Muchas gracias Bueno Bueno, pues aquí está Está bien A compartir espacio Cuando te pone la araña En una llanta En la Ciudad de México Personas hay lugares Que tienen parquímetros O sea, tienes que pagar Dinero para estacionarte En la vía pública Y entonces Tienes un tiempo O sea, tú pagas Diez minutos Quince, veinte Una hora Tres horas Y si pasa La persona Vigilante De esto Y ve que tu tiempo Ya se acabó Te pone un inmovilizador De llanta A la que se le llama Araña Exactamente Y entonces Personas que te pongan La araña en la llanta Pon tú en la boca Dices, va Pero en la llanta No mames Güey A mí una vez Me la pusieron Pero A segunda Que no sé Por qué Seguro Un mal cálculo mío O algo que Sí, no sé Algo mal Y entonces Ya se había vencido Mi hora Como desde hace Una hora O sea, yo llegué Tardísimo Pero en cuanto Yo llegué El güey De las arañas Acababa de llegar O sea Hubo una competencia Hubo una competencia Y yo de que no mames No sé qué Tira paro Y el güey De que no mames Se venció desde hace Una hora Güey Sí, pero tú te acabas De enterar No te hagas Y no, no me la perdonaron Ni modo Es que no perdonan Güey La araña no perdona No hay soborno No hay buena onda No hay nada No, yo me los cotorré Todos Celosos de su deber Y lo que está Fíjate, güey A mí me pusieron la araña La araña Quitar la araña Cuesta como 900 barros Ajá, más o menos Entonces tú vas a pagar A Luxor Tus 900 barros Luego vas, llamas Pero para poder pagar Esa araña Tienes que haber tenido No multas Tienes que No tenencias Y si debes multas y tenencias Tienes que pagar Pagarla antes de poder pagar Antes de poder pagar la araña Eh, o sea Tienes que haberte hecho Un este Examen psicométrico Los últimos seis meses Para, güey Tienes que entregar Las pruebas de sangre De tu vehículo Exacto La quitada de araña Me costó 5 mil barros Ana Julia 5 mil barros Y lo más cagado Es que yo estaba Desayunando con un amigo Ok Y entonces yo Le puse En la aplicación De Hay una aplicación Para pagar eso Yo le pongo en la aplicación Porque ahí te avisa Y tú puedes pagarlo A distancia Cosas de eso Entonces el amigo Con el que yo estaba Eh Desayunando Me dice Ay, güey Déjale pongo Dinero a mi araña Araña a mi carro A mi parquímetro Y yo todavía lo pendejé Y le dije ¿Por qué no tienes esta aplicación? Imbécil Imbécil Este Nardantal Neandertal 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 Uf Este Uf ¿Por qué? Y me dice Ay, sí, ya sé No sé qué Y se va Y regresa Y me dice Fíjate que Estaban poniendo Apenas llegué Le estaban poniendo la araña A un carrito Atrasito Del mío O sea, iba llegando El este güey Y estaba viendo Y cuando estaba con la araña Dice que Yo me metí A la aplicación Porque él se le había acabado El saldo en la aplicación Una cosa así Me metí a la aplicación Y tú le puedes poner Nombre a tu carro Ajá Este Y para ponerle cinco varos Y salvarlo, güey Al carro este Y decía Guapo, güey Qué loco, ¿no? Al guapo no le pude poner Y yo así ¿Eh? Mi carro se llama El Guapo Y dice Guapo ¿Cómo que? ¿Qué? El Guapo? Pero, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Eh? Y no le pude ponerlo así No mames Y entonces, güey O sea, le intentaste poner Y no le pudiste poner Y no le pude poner O sea, sí le había puesto Pero cuando él me dijo El Guapo Dije, güey Pero sí tengo aquí este pedo Ajá Fui, güey Y le había puesto Las placas de mi hermana Que había visto Un día antes No mames, güey Y que le puse a esas placas Y luego Sí, o sea, le pusiste dinero A un coche Que tú no llevabas Que no llevabas No mames, güey Pero si te metes a la aplicación Aparece el guapo ¿Dónde está? Sí, sí, claro ¡Sorpresa! Es que eso te pasa Por pendejear a la gente Sí, ya no tienes Cinco mil pesos Verga, güey Hay otra sorpresa Por ponerle araña En lugares inadecuados Que es cuando No te baja Y te embarazas, amigues No mames La sorpresa del embarazo Embarazo sorpresa ¡Qué horror! Pero un secundón ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Pero ya me tomé la pastilla El día siguiente ¡Sorpresa! Les voy a dar un tip aquí, amigues ¡Ah, chinga! Coman, tráganse Los dices Canaculia Se los echen en la espalda Háganles caballito Sean lesbianas Sean lesbianas También gran tip Ese es un tipsazo, miren No hay No hay margen de error No hay margen de error El dedo no embaraza No embaraza Este Les voy a dar un tip Personas Este Con vagina Si usted Va a tomar La pastilla El día siguiente O la ¿Cómo se llaman Las que son este Anticonceptivas? Sí, anticonceptivas O el día siguiente Tienen que saber Que la dosis es diferente Si usted pesa Más de 80 kilos No mames ¿Qué? Esa es la razón Por la que muchas mujeres Se la toman Y De todas maneras No les funciona Porque la dosis es diferente Dependiendo tu peso Como en el resto De las medicinas Pero eso nadie te lo dice Y no sé si lo dicen Las letras chiquitas Porque adivinen que Yo nunca necesito Comprar una Pero me sé este dato Entonces si tú pesas Entonces si tú pesas Más de 80 kilos Una pastilla No es Bueno En vez de que tú Te automediques Ve con un médico Con uno De la farmacia De ahorro Si quieres Y ya Y te va a decir Nada No pues tómate Una y media O tómate dos O tómate mejor Este otro método O deja de tragarte ¿Qué? Exacto Porque a veces dices Güey Pero es que si me cuidé Si te cuidaste Y entonces te tomas Esta pastilla Y luego no te funciona Y luego ¡Sorpresa! Sí Eso es lo que pasa Conozco mucha banda Que tiene hijos De esa manera ¡De sorpresa! ¡De sorpresa! Pesas más de 80 kilos Creo que Creo que la mayoría De personas Son sorpresa O sea bueno yo no Pero la mayoría Sí son de sorpresa Es que a mí sí me han contado La historia bonita No sé si sea la real Pero la bonita En la que eran Es que yo le digo Mamá Mamá ¿Cómo te atreviste A tener cuatro hijos Güey? Era esa época ¿Cómo te atreviste? Era otra época ¿No? Pero mi mamá dice Que mis hermanos Deseaban con todo Su ser Este No sé por qué Un niño de 10 12 y 14 años Querría Este Desearon a esta ser Convencieron a mis papás O sea querían tener una hermanita Bueno una hermanita Y este Y quería Y luego salí Mi primo más chico Decía que él quería Tener un hermano Pero mayor ¡Ja! Y el papá así de Y su papá así de O sea Tal vez O sea Tenemos que platicar No sé Sí Mira ¿Tú conoces la adopción? Adoptar a un adulto Si quieres Güey Qué horror el embarazo Sorpresa Qué horror Que te cambie la vida De un sorpresón Así de que Güey De que tengas que tenerlo A huevo por alguna razón Exactamente Y que tu vida se cambie Para siempre Pero sí estoy de acuerdo Y yo creo que la mayoría De la gente fuimos sorpresa ¿No? O sea Yo estoy dentro Del matrimonio De mis papás Es decir Ya se habían casado Cuando me tuvieron Pero llevaban Tres meses de casados Yo creo que fui sorpresa No me ofende O sea Yo sé que la mayoría De los seres humanos Fuimos sorpresa Bueno Que a los tres meses De casados En esa época Creo que más bien Era una De probabilidad O sea ¿Sabes cuánto? O sea Antes los recién casados Se casaban Cuasi vírgenes La mayoría Entonces los primeros tres meses No mames O sea Era una probabilidad Gigante De quedar este Sí puede ser De que una yeye saliera sorpresa Sí sorpresa Entonces no sé Si mi hermano fue sorpresa Seguramente también No me ofende O sea Siento que El mensaje es No se ofende Le llevas diez años ¿No? Siete Siete Sí fue sorpresa O sea No creo que haya sido Y si la tenemos a ella Y siete años después Ya que hayamos salido del pedo Nos volvemos Ya que hayamos salido del pedo Eso no fue planeado Mi consejo es Si usted descubre que fue sorpresa No se ofenda Así fuimos todos Está bien La mayoría Sí la mayoría Yo no Siete Fiquis que fue un deseo De sus hermanos Es mi superioridad moral universal Yo fui deseada Yo fui deseada Ya es que hasta tengo A mí sí me encargaron Así A mí sí escribieron una cartita Santa Claus Deseándome Querida cigüeña Querida cigüeña Queremos un hermanito Y luego salí yo Perdón amigos Perdón hermanos Pero bueno Ahora ¿Qué tal la sorpresa De cuando no Pasa la tarjeta? Ok Sí Eso está muy horrible Muy sorpresa Sí que me decías Que eso es algo Que pasaba más antes Porque ahora ya te puedes Meter a tu aplicación De banco Y decir Y no tengo dinero No va a pasar Pero por ejemplo Justo ayer Que fui a comprar El alimento De las gatas Este Yo le llevaba una tarjeta Que en esa tarjeta Depositamos cosas Como del gasto Digamos del gasto Incomún De la casa Y yo llevaba O sea no sabía Si iba a pasar realmente Y me daba mucha hueva Pasarle Entonces fue así La pasas por mil Y por ochocientos Y por seiscientos Y por gire Dame un segundo Voy a entrar a mi aplicación Y yo le digo No, no, no la pases Hoy van a comer caldo de pollo Con retazo con hueso Es muy horrible O sea porque aunque Siempre da pena Ya hablamos de eso Ya hablamos de eso De que aunque sí tengas dinero O sea aunque Sí, aunque traigas otra tarjeta Aunque tengas dinero O efectivo Siempre da pena No sé por qué Y no pasó Y tú Pero por qué Pero por qué Si tengo dinero O no O sea sí trabajo Soy honesta De verdad Lo gané honradamente Y estás ahí Puedes hacer un chistín Ah es que como es clornada Ya siempre digo Es que la acabo de hacer Es que la acabo de imprimir Este Ahora Esta Esta siguiente sorpresa Ajá Está muy común güey Esta está más común Que nunca creo Ajá Ya no son dueños De sus páginas De Facebook ¿Qué? Así es O de YouTube Ese chisme no me lo sé Porque no me lo estás contando Pues este Es del mundo De la comedia Ahí están Y los memes Y todo ¿Qué? Hay memes al respecto Es que yo me fui De Viacuix ¿Ves qué pasó antes? Cuéntame Cuéntame cosas O sea nada más Les robaron su Pues a Freddy El Regio ¿Qué? A Paco Maya ¿Qué? Ah a Paco Maya Sí sé por el Porque graba aquí cosas Ajá A Freddy también Le pasó Que le robaron su Cuenta de Facebook No mames O sea no sé Cuál es la misión O sea no sé Cuál es el objetivo De Supongo que Ya que tienes una O sea robar una cuenta Con muchos seguidores Pues ya ellos pueden Postera lo que tú quieras Lo que ellos quieran ¿Quién sabe? No sé Se la robaron Hagan la doble verificación De sus páginas Hagan la doble verificación Porque si el hackeo Está muy cabrón güey Y más cuando te hackean Y te vacían cuentas Hacen compras culerísimas Bueno no culerísimas Sino como de mucho Que tú no hiciste Que también el cargo No reconocido Es sorpresa Que a mí luego me han hablado Así que usted reconoce Este cargo Y yo Ay no sé La verdad No me acuerdo O sea como de qué es O qué O sea porque no te dicen Compró este No sé Dos boletos de cine ¿Pero por qué te hablan Para preguntar? Eh no sé Alguna vez sí me hablaron A lo mejor en una estafa Pero creo que se acababa De hacer esa compra Y ya le dije O sea como me dijo ¿Has hecho la compra En así diez minutos? Y yo no Entonces no A mí me han llegado muchos A mí todos los días Me quieren estafar O sea todos los días Me llega o un mail O un mensaje de Instagram O un Whatsapp De alguna estafa Y entonces una vez Cuando empezaban las estafas Una vez me llegó un mensaje Yo iba rumbo a Yo iba como medio A agarrar cartera apenas Ajá Y me llegó un mensaje Que decía Este compra en Costco De cuatro mil pesos Reconoce este En un mensaje Reconoce este cargo Ponga sí O si no Sigue este link Y estuve a nada De decir No, no Espérate Digo el link Y dije Ajá Un momento Un momento No debería traer un link Ajá Sí, claro No hagan No hagan clic en links No, también Oiga, es su envío De no sé qué Este, se ha perdido Píquele a este link No le pique a usted No le pique No le pique Pero bueno Ajá ¿Te parece si vamos a la siguiente? Ah, tenemos secciones ¿Verdad? La primera sección De este programa Fíjate Sí, es cierto Nos falta muchísimo Muchísimo Ok, la primera sección Que es la Random Donde le preguntamos A la Manguisa La peor sorpresa Que te han dado Exactamente Dice aquí Una persona Que es de la H Una persona que yo conozco Que tú conoces Ajá Que dice Sorpresa Estar en un poliamor Y no enterarse Hasta mucho después Híjole Ese es un clásico ¿No? La infidelidad Siempre sorpresa O sea, de hecho teniéramos un punto Que decía infidelidad Infidelidad, sí Ok, sorpresa Somos tres No sabías Ah Somos tres Mi hermano cuando dijo Que se iba a casar No tenía ni trabajo Pero en culamiento sí Pues bueno Ya tenía trabajo Pero si la acabas de conocer Hace dos meses Ya te Te voy a casa No tienes trabajo Ya tengo Organizar una boda Sin dinero Un ramo de flores gigante Pero ninguno tenía coche A ver, llévatelo en el metro No mames No mames Planeen sus regalos Piensele en eso Piensele en eso Piensele en eso Oso de peluche Mándatelo a su casa No a su trabajo O quédatele de ver Afuera de su casa Claro, sí Cuando me enteré Que esa cicatriz No era el rasguño De un perro Ese niño que siempre negó Sí era su hijo Ah O sea, era como Era la cesárea Y era su sobrino Era Eres mi sobrino ¿Y qué te pasó La panza? Me mordió un perro Qué raro Qué rara mordida Parece cesárea Se ve como muy derechita La mordida, ¿no? Se clavó así Se jaló así Así esgrima Así esgrima Un Santa Claus De 14 de febrero Supongo que un Dibujo Un peluche Un regalo de navidad De febrero No sé Que iba a tener un hermano Ja, ja, ja Es que también la sorpresa De cuando eres niño Y te dicen Vas a tener un hermanito Ahorita me dijeron Ay, ¿no te gustaría Tener un hermano? Y yo no Y mi mamá Bueno, pues ya lo vas a tener Sorpresa Pero dije que no Nos vale verga Acostúmbrate Ya, después uno lo quiere Pero es que ¿Para qué preguntan? ¿Para qué preguntan? ¿Hichillaste y así? ¿Hichiste berrinche y así? ¿Cómo te dejaron? Nada más este Pero me chingaban mucho Así de que Nada más le dejé de hablar Un mes Nueve meses a mi mamá Pero está bien porque Ah, mi mamá Pero me chingaban así de que Como yo tenía cuarto sola Me decían, uy, lo vamos a dormir Ahí contigo Uy, no Así la mitad del cuarto Va a ser de No, y yo le decía Ay, pues que se duerma afuera En el patio Abajo del techito Y así le chingaban Uy, no, cuando llore Tú lo vas a tener que cambiar El pañal Y yo ¿Por qué? Oye, me están jodiendo Pero Luego dice Me regalaron un coche Me dieron las llaves Y al abrir la cochera Era de peluche No, madre Ay, qué triste Qué culeros, güey Este Este Nos lo mandó alguien Que tú conoces Que yo conozco Que tal vez Nos podía contar Si chisme bien Ok Cuando me descubrieron Siendo infiel Ya no lo hago Porque todo mal Ser tan pendeja Pues sí, sorpresa Güey, es que cuando te sorprende En algo que estás cagándola Muy cabrón Es un bajadón de sangre Que sientes que te baja la sangre Hay un hueco en tu estómago, güey No, esa sensación Ya, ya Aquí valió todo No mames No mames, güey Es la peor sensación Sí Un arreglo de salón de clases precioso De catorce de febrero No era mi novio Era un amigo Ahí me di cuenta que quería conmigo Y lo peor Es que él también tenía novia Todo mal No mames No mames, loco Qué problemón Qué problemón, sí Dice Bueno, no era tan problemón Porque ella no quería, ¿no? Según entendemos No, o sea, si le decoró ahí en el salón Y él también tenía novia El problema es para él, ¿no? Porque es como No, güey, tú quieres novia Estás pendejo ¿De qué hablas? Sí, claro Dice De la nada sacó un anillo Y me pidió que me casara con él Ahí en su sala Los dos solos Sentados Después de pelear Y enojados Porque me iba a ir a estudiar a Guadalajara Y no nos veríamos en seis meses Dije que sí Pero terminamos antes de casarnos Qué paz Ya sé Qué puto miedo Güey, el peor momento O sea, la manipulación más cabrona, güey Pues me voy a ir a estudiar Estamos peleando ¿De qué estás hablando, imbécil? Sí, exacto ¿Por qué me pedirías algo así Si te acabo de mentar la madre? Ay, no, Dios mío Mi sobrina de 10 años Invitó a mi hermano a mi cumple No me hablo con él Desde hace varios años A ver, ¿cómo estuvo? Mi sobrina de 10 años Invitó a mi hermano A mi cumple No me hablo con él Desde hace varios años No, mames La peor sorpresa de cumpleaños Así de ¿Por qué te hiciste imbécil? Y tu sobrina Es la vida Cállate, niñada Cállate, niñada Era joven Me casé con un güey Y luego hay un changuito Tapándose la boca Y luego dice pro No sé qué Chango pro Mono pro Chango pro Aquí va de nuevo Ok Como cuando era joven Me casé con un güey chango pro A lo mejor es como changoleón Pero este es pro Fue acuerdo mutuo El día de la boda Se me propuso Cinco y todo ¿Cómo que el día de la boda Se te propuso? No estoy entendiendo nada Verda, güey Esto es muy chango pro Es muy chango Es que los chango pro No te piden casarte Te lo proponen Ya en el juzgado Acompáñame aquí rápido A la delegación Me parece recoger ahorita Un mandado Sí Y huevos Mi fiesta sorpresa de cumple Mi fiesta sorpresa De cumple Me di cuenta de todo Aparentemente No tengo la costumbre No Aparte No tengo la costumbre De celebrar mi cumple Es lo que ya habíamos dicho En otro episodio, güey Que neta El noventa y nueve por ciento De las fiestas sorpresas No son sorpresas No son sorpresas Sí Contexto Ya tenía Yo tenía Un muy buen amigo Que en cierto momento Me dijo que sentía cosas por mí Hablé con él Le dije que no estaba interesada Además Sabía que soy lesbiana Además Sabía que soy lesbiana Y él decide seguir siendo solo mi amigo Pasa el tiempo Me hace una fiesta sorpresa Con amigos y familia Lo invitan Lo cual estaba bien Hablábamos Hablábamos bastante bien Pero lo horrible fue cuando Se levantó frente a todos No, no, no Les pidió que prestaran atención Y en forma de declaración No, no Empezó a expresar todo lo que sentía por mí No Procedió a sacar una cajita Donde venía una pulsera Me la puso Y me explicó Lo que era Lo que cada color significaba para él La atención se podía cortar con un hilo Todos creyeron que era una propuesta Y yo estaba súper incómoda Porque no respetó lo que ya habíamos hablado No, mamá Pero no le propuso No, no, no Así como Te voy a regalar esta pulsera Que significa mucho para mí Que era un arco iris Era como esta Así súper homosexual Y le decía El azul significa La paz que siento cuando te veo El anaranjado significa La profundidad de tu corazón Cuando te veo en tus ojos así Güey, verga Llegar a casa y encontrar una caja Con cinco gatitos Los había rescatado a mi novia Sorpresa Ay, sorpresa Cuando llegué a casa Y me cambiaron mi colchón Por uno nuevo Que estaba todo aguado Eh, sorpresa buena Que un tipo se me declarara Con un cartel colgado En la ventana del salón del edificio Eh, sorpresa Estás embarazada ¿Qué? No quería Son bien quién sabe cómo Los ultrasonografistas Ah Se fue Se fue a tomar un este Un rayos X Un estudio, güey Ah, ya No mames Imagínate que tú vas a decir Es que te dijeron que traiga unas piedras en el riñón Y entonces te van a tomar el pinche Ese ultrasonido, güey Es que claro Porque piensan que es una buena noticia De que por fin lograste embarazarte No, estúpido No quería No mames No ves unas piedras ahí Que le pueda aventar al chamaco Ay, ¿por qué tu consultorio no está en un tercer piso Para caerme de las escaleras ahorita? Ay, ¿por qué estoy en planta baja? Un ex, pues No quieres algo de tomar Un tecito de orégano No tendrás por ahí Pero es una broma Que hacen enseguido ¿Qué? ¿Es una broma que hacen enseguido? Sí, o sea, yo he tenido amigos Y a mí me pasó que era como de Estás embarazada No es cierto Tienen tal cosa Y es como ¿Qué? ¿Qué? Dicen que es una broma que hacen los ultrasonifistas Sonografistas Sonografistas Estás embarazada No es cierto Y tú Pero me estoy haciendo ultrasonido de tiroides De cuello Vas a estar embarazada Te lo tragaste, ¿verdad? Así que Aquí sí vi Un ex me sorprendió en mi cumple Con una playera de fútbol Me caga el fútbol ¿Por? ¿Qué pedo, güey? Sí, porque luego no ponen atención Cuando cumplí 16 Falleció una tía muy cercana El día de mi cumpleaños Y en la noche Después de su entierro Me llevaron de sorpresa un pastel Yo nomás quería llorar Y hacerme bolita Es que, güey, qué mal tino de la tía, güey No mames Se pasó de ver A tu tía No se puede esperar un día, güey Un día Un día, güey Exacto El día de mi fiesta Me llevé una sorpresa Al ver que mi cuyado y mi amiga Se fajaron Y los dos tienen pareja Sorpresa Y el último dice Cuando un sábado hace 12 años Empecé a sentirme súper mal Y terminé dando a luz No sabía que estaba embarazada Es que por eso hay esos programas, güey Porque sí pasan Sí, güey, qué pedo No mames Es que hay gente súper irregular Que dice, güey, así O sea, ni subí dos kilos Exacto, sí Qué raro Me he estado mareando mucho Sí Como que me dan la oción Ya me voy a bajar Por eso tengo tanta... ¿Sabes? Güey, está muy cabrón Oye Me voy a brincar unos puntos Para ir al otro Porque... ¿Cuánto llevamos, Paquito? 44 A la verga Ok, entonces ¿Qué tal estas sorpresas? ¿O nos vamos en orden y hacemos otro? Porque sí falta mucho ¿Qué hacemos? A ver, pues no sé Démosle y vemos Entonces Estamos en... Fiestas sorpresas Fiestas sorpresas Que ya hablamos que hay pocas realmente Sí Sí, como que siempre te enteras antes, ¿no? Yo creo que para hacer una fiesta sorpresa realmente Todos no tienen que saber a qué van Sí O sea, como... Porque si le dices a... Siempre alguien va a rajar Sí, así como decir Oye, Ana Julia Sí, por ejemplo Vamos a hacer una fiesta sorpresa de Ana Julia Entonces yo le digo a tu vínculo Oye, este... No le voy a decir que va a hacer una fiesta sorpresa Porque no sé qué mamá Oye, fíjate que te... Quiero a ver si me puedes ayudar a algo en mi casa El 6 de la tarde ¿Te da algo, Juan? ¿Ah? ¿Sí? Va Nada más como a otra persona le digo Oye, es que fíjate que voy a ir a pintar mi departamento Y entonces quiero ver si me puedes ayudar Sí, porque tú no puedes confiar en si las demás personas saben actuar o no No No, 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 no O si se les va a salir el aire Sí No, no Entonces mejor engaña a todos Que sea sorpresa para todos Para todos, güey Para todos O le dices que es fiesta sorpresa de alguien más Ándale, claro, claro, claro O sea, a ti te digo Oye, voy a hacer una fiesta sorpresa a Marres A Marres Digo, es que voy a hacer una fiesta sorpresa a Laura A Laura le digo Es que voy a hacer una fiesta sorpresa Así Entonces nadie sabe Nadie se dice nada Claro, claro O algo así Este... Ah, cuando te... Droga sorpresa Cuando te canastean, ¿no? Nunca me han canasteado Pero cuando... Así se llama, ¿no? Canastear Bueno, no sé Yo lo descubrí contigo cuando dijiste canastear Yo he escuchado que así se dice canastear O sea, cuando te ponen drogas A la buena o a la mala Porque a veces es de recoto Así de tus amigos Así de Ay, de guasa, güey Ay, de guasa Y tú así de Ajá O cuando no, ¿no? Todo mal Ambas cosas Son ilegales Están mal No está chido No No le hagan... No droguen a nadie Sí, no, porque siento que... O sea, yo no me drogo Pero siento que si no sabes Que te están drogando Solo la experiencia es horrible, ¿no? Es como cuando dices Si no supera que estoy cruda Me voy al hospital Así, güey Que es como No sé si me está dando un infarto Si estoy... ¿No? No lo hagan personas No droguen gente, por favor Ahora, cuando te dejan sorpresas en el baño Ajá Horribles O sea, siempre las sorpresas Nunca te dejan... Que llegan y dices Ay, no le jalaron Ajá No le jalaron O es un desmadre O man un aguacario en tu tina Le he contado esa historia aquí Sí, sí Este... Así que dices No, o un olor así que dices No, mami Échale un cerillo Esa madre va a explotar Así que dices Las sorpresas del baño Nunca es una buena sorpresa No, o así de que Me puedo meter a bañar tu regadera Claro Y vuelves a entrar Y el jabón lleno de pelos Y tú... Güey, bañarse en regadera ajena Es una de las experiencias Más extremas Que uno puede tener Descubre uno de demasiadas cosas Sí, de la intimidad de la gente De la intimidad de las personas Güey Porque, a ver La regadera es un momento chido Ajá Es normalmente un momento chido Sí Ahora, hay muy diferentes tipos de presión Ajá De agua Ajá En las casas Sí, cierto Y entonces Uno se acostumbra a la presión de agua que hay en su casa Claro, sí, sí Sea como sea esa presión Ajá Por ejemplo, yo vivía en un departamento Donde teníamos que quitarle El cabezal La regadera Ajá Ok, ok Y ahora tengo una regadera que sale así Ay, qué rico, ¿no? Pero cuando vas a... Te bañas en casa ajena, güey Primero es un pedo eso de... Yo me baño en casa ajena Que es un chorrito Así Que dices ¿Cómo se baña esta persona? O sea Que pones así nada más la mano Sí, güey Te pones jugando poco a poco Que es como chale, ¿verdad? Ajá, ajá Así que estás como iluminando Sin salirte de la raya Pero con agua Sin salirte de la raya Pero con agua Así, güey Pero justo los pelos tirados ahí, güey La coladera llena Horrible, güey Y el jabón No, no es una experiencia chida No, güey Eso aparte de la experiencia sorpresa De cuál es la fría Cuál es la caliente Cuánto tarda en calentarse Este, cómo le hago Para que salga de la parte de arriba Y no de la pinche manguera de teléfono ¿Sabes? Sí, es un pedo, güey Oigan, cuando alguien se va a bañar en su casa O sea, expliquen cosas Denle las instrucciones Ah, es que este tiene el truco Primero ábrele tantito a la fría El olla a la caliente Porque si no se te va a destemplar Sí Sí, sí O cosas así que dices Es que si no se la va a sufrir Ajá O pon la cortina para no sé dónde Porque si no te va a hacer un cagadero de agua ¿No? Que luego lo descubres tú sola Y luego dices Chale, ahora tengo que traper Bueno, ¿qué tal bañarte en baños chiquitos Que tienen cortina? Y que si la cortina se te pega Ya sé, guacala Esa es una de las peores sensaciones No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Exactamente así Es como que te imaginas a las bacterias Subiéndote a su piel Subiéndote Subiéndose a tu piel Te vamos a conquistar Vamos a colonizar Y tú ya, guacala Uy, qué sensación tan horrible Así que es que tal que esto se le pegó ahí en la cola A la persona dueña de esta casa Guacala O sea, sin pensar eso Ya es una sensación horrible Ahora, si tú le agregas Esos pensamientos Esos pensamientos Ya te fuiste un poquito a la verga Bueno A ver, ahora ¿Qué tal? ¿Dónde estoy? Ajá, ajá Infidelidad Ah, la infidelidad, ¿no? La que habíamos hablado Siempre sorpresa Qué horrible sorpresa Aún más cuando los encuentras en el acto Ajá Porque hay veces que ya hay sospecha Pero nada como Pues como enterarse la verdad Siempre sorpresa Sí, porque cuando hay sospecha No es O sea, ya es como algo que viene tu cerebro Un poco Un poco Hacia allá viéndolo Vizumbrando El sentimiento El dolor Sí, pero A pesar de que ya haya sospecha Hay una parte de tu corazón Que mantiene la esperanza Claro No, no, no No pasó nada Y luego cuando descubres que sí es verdad Es como chale Sí Sorpresa Pero cuando no hay sospecha Ajá O sea, cuando no Dices, no, güey, todo bien Todo chido Estamos en un buen momento, güey Estamos conectados Y de repente Todo bien Y de repente abren la puerta Y ya sabes ¿Qué? Cuiki, 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 cuiki Cuchu, cuju, 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 cuju ¿Digas qué? Dios mío, no Referencia a los primeros programas Ajá No, no Eh, güey Ahí sí se te da que abrir el mundo O sea, yo creo que ahí sí se te rompe así La burbuja de todo O sea, es que Te iba a preguntar ¿Tú qué harías? Pero pues es que Podemos teorizar un montón de cosas Pero cuando pasa Nunca sabes ¿Cómo va a pasar? Es lo mismo que con los asaltos Cuando no sabes ¿Cómo vas a reaccionar? Tú piensas Ajá Que sabes ¿Cómo vas a reaccionar? Y no, no sabes No sé, güey Pero así de pensado Yo creo que A ver Yo creo que me iría Sí, yo también O sea, como que Haría evidente Que me di cuenta Y luego me iría Sí, o sea, como El bastón de puerta ¡Pas! Sí, sí, sí Y te vas Y en ese momento Tengo como Qué poca madre Y así Cierra la puerta, ¿no? Y me voy Y hacia la puerta Bloqueas todos lados Cambias chapas de todos lados No me vuelve a ver En su puta vida Eso es lo que yo pienso Que haría No sé Pero ahora Si viven en la misma casa ¿Está cabrón? Porque hay que regresar Por tus cosas Híjole Es que ahí sí está cabrón, güey O sea, si Si esa es tu casa O sea, si están En tu cama, güey No, es que Es que sí Es que tengan cerillos Cerca de la puerta Güey, ¿qué haces, güey? No, ya sí Ya sí, está cabrón O sea, si le tiras Las cosas por la ventana O sea, sí ¿Qué haces? O sea, sí te vuelves Esa persona, güey Es que sí Si es tu casa Primero corres a la otra persona ¿No? A la que no vive en esa casa Y después sí O sea, corres a las dos ¿No? O no sé Sí Mira, a ver Es que no sabes Qué va a pasar O sea, realmente no sabes Pero yo Yo sacaría todas sus cosas Sin que él se enterara Porque estoy pensando Que estoy en una relación heterosexual Para no ponerlo En mi situación actual Ok Entonces En las hipótesis Somos heterosexuales Sí, en las hipótesis Culerísimas Ay, la heterosexualidad Que tenemos Uf Ay, me salieron tacones Entonces Sacaría todas sus cosas Güey, así Por la ventana Así Su guitarra Porque es músico Porque a pinches músicos Como son infieles Ya se puso muy Muy detallado Su Playstation Que nunca me hace caso Por su puta Playstation 5 Que en eso sí le invirtió Pero en un puto regalo De mis cumpleaños Le valió verga Entonces su Playstation O sea, todas sus cosas Las echaría por la ventana Y luego abriría la puerta De donde están cogiendo Y empezaría a sacar sus cosas Güey O sea, yo Sí No existía O sea, pero tú Mientras En tu mente Mientras tú colectas Las cosas de él Ellos siguen cogiendo ¿Qué? Tú tuviste tiempo De agarrar su Playstation Güey De desconectar su tele Su ropa Mientras ella siga cogiendo Güey, nunca juzguemos Y tú Sí, ahorita Sigan, ustedes sigan Sigan, no pasa ¿Qué? Síganle Falta, ¿qué? Minuto y medio No, perfecto Así me da tiempo Nunca juzguemos Las reacciones De alguien Que tiene mucho dolor Porque uno no sabe Cómo reaccionar ahí, güey Está muy cabrón Sí, no, no sé qué haría No sé qué haría Ojalá nunca me pase Oye, vamos a la siguiente sección Vamos a la siguiente sección Que es Men comerciales Yeah Nadie quiere hacer El trabajo sucio De dar malas noticias Sin embargo A casi todo el mundo Le encantan las sorpresas Y es por eso Que tenemos hasta usted Malas sorpresas El primer y único servicio Que disfraza las malas noticias Como sorpresas Recibe a tu mamá Con globos, pastel, mariachi Para decirle Que no pasaste Tu examen profesional No te quedaste La prepa O nunca Le vas a dar nietos Invita a tu novio Y a sus amigos Al gocha Con alitas Y cervezas ilimitadas Para notificarle Que a los 18 años Va a ser papá Tú danos tu mala noticia Y nosotros La convertimos En mala sorpresa Mala sorpresa Llame ya Llame ya Es como un poco El guapanguero Pero con Claro, claro Con sorpresa Pero con hacerle Un cortocircuito A la persona en su cabeza Que padre Me la estoy pasando Increíble Vas a ser papá ¿Qué? Pero tengo 18 Ajá Presó Presó Perfecto Servicio militar Hijo junto Perfecto Gran plan El combo ganador Ay Dios mío Ok ¿Cuánto tiempo llevamos? Estoy muy preocupada por eso Porque falta mucho 54 minutos Ok ¿Qué te parece? Si llegamos hasta Cuando no das un peso por alguien Ok Y lo otro ¿Qué? ¿Es bastante? Lo hacemos en una segunda parte De tus amadas Porque ya vimos que a la gente Sí le gustan las segundas partes Ok Yo dije que Oye, va a respetar La decisión De la manguicia De la comunidad La manguidemocracia No sé dónde está eso Pero sí Ok Ajá Sí, seguimos Yo ahorita te digo Muy bien Va, entonces Cuando te encuentras dinero Oye Yo soy muy de esas Sí Yo soy muy feliz Cada que me encuentro dinero Digo, mi yo del pasado Es una genia Una puta genia, sí Eso ayuda mucho La distracción Y la mala memoria Y eso para tener Una sorpresa de Ay, ese dinero Sí, porque a veces Seguro te la vas a pasar Mar unas semanas antes Diciendo ¿Cómo? ¿Dónde chingados Me gasté el dinero? ¿Qué hice? ¿Me acaban de pagar? Ajá Y luego va a haber sorpresa De que Ay, tantísimo dinero Qué bien Ajá Tantísimo Lo recomiendo Tantísimo ¿Y esta carretilla de efectivo? ¿Y estos lingotes de oro? Qué distraída Ay, centenarios para todos Yo invito Ok Ajá Sabores sorpresa Güey O que dices Ay, cómo ando bien cruda Le voy a dar un trago a la leche Cortada Cortada, güey Y eso me ha pasado ya Con el cereal servido Y me lleva a la chingada ¿Por qué no probamos la leche Antes de servir el cereal? Ya sé, ya sé O cuando te toca Una fruta que parece Que está buena Pero la muerdes Ya Güey, cuando pides Un agua de naranja Y una venía mala Ajá Y te arruina todo el agua El sabor sorpresa, güey Porque también pasa para otro lado Que dices, güey, a mí no me gusta la lengua Y de repente probas un taco y dices Oh, cómo me había perdido yo esto Ajá, eso también pasa Sabor es sorpresa A mí me pasó con los tacos de tripa Yo no quería Y luego los probé Y dije, ah, mira Sí, claro, sí, jalo con uno con todo gusto Ajá O por ejemplo, también sabes cuándo pasa con los besos Como que cuando el primer beso siempre sorpresa Me refiero a cómo besa Sí, sí, no sabes No sabes Sí, sí, sí Porque tiene que haber una Una conexión Una conexión Una sinergia Ajá Y cuando das el primer beso Y dices, oye Ay No esperaba nada de esto ¿Está lloviendo o solo soy yo? Ajá 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 O cuando dices, ¿qué? Sí, sí, cuando Cuando idealizaste mucho a alguien Y luego ves a esa persona y dices Chales, güey, no Es que nunca Es que eso de tener un crush Y luego que se te arme con esa persona Es un de doble filo muy cabrón Porque la expectativa es muy alta Podría darle a Castilla Este No tengan expectativas Eso les va a hacer mejor la vida O sea Sí Si no tienes expectativas Todo va a ser sorpresa Es un poco Y fabuloso Es un poco muy difícil Sí Es casi imposible Pero Pero es un buen consejo Es un consejo utópico Pero sí Ajá Y luego viene el Eh Espera, te encuentras dinero De no sabor a sorpresa También como los, este Estos, este Jelly Beans Que hay unos juegos de ¿Ubicas cuáles son los Jelly Beans? ¿No? Que son unas, unas grajeas así chiquitas Como unas gomitas Es que me suenan muy cabrón Ajá Que son como frijolitos Como frijolitos ¿De colores? De colores Ah, sí, sí Que son así como de frutas Sí, sí Bueno, hay una cajita de Jelly Beans Que tiene sabores culeros Ah, poco Y de frutas Entonces, este puede ser de Sarsamora O de moco ¿Qué? Este puede ser de limón O de calcetines sucios O de guacareada O sea, pero en todos los Jelly Beans ¿Viene eso o viene una sección? No, no, hay una cajita aparte Que es como de broma Sorpresa Ajá, sorpresa Entonces ahí tú Ahí hay una ruleta Y entonces te dice Saca uno de este color Y entonces dice Ah, bueno, esto puede ser Palomitas de caramelo O vómito Y pues es sorpresa Y dice, pero ¿Dice vómito de quién? ¿Y qué hizo antes? ¿Y qué comió? ¿Está crudo? No dice si esa persona está cruda Pero yo he probado esos Jelly Beans Y saben a lo que dice No mames ¿Cómo vas a ver a calcetines sucios? Ah, pues prueben uno ¿Qué? Prueben uno Van a ver cómo sí Guau Sí, sí, sí Ok, luego Había un programa de televisión, güey Ajá Donde Fíjate El programa trataba de Gente Era gringo el programa, ¿verdad? Le hablaban a las personas Ajá Que no podían Agarrar delitos O sea, que tenían que ir a la cárcel O sea, ¿sabes? Y entonces le llaman por teléfono Y le decían Señor, usted ganó un premio De no sé qué madre Un viaje todo pagado Y un cheque de 10 mil dólares Y no sé qué Y solo tiene que venir a recogerlo A tal dirección Ajá Y llegaban a la dirección Y estaba todo brandeado Del sorpresa Ok O sea, de globos Este Confetti Y les hacía pasar un cuarto Y cuando cruzaban El lumbral de la puerta, güey Es posados Y así agarraban Delincuentes No mames Sorpresa Yo creo que van por su propio O sea, tiene que haber una línea legal Donde van por su propio Pie O sea Sorpresa, güey Me parece una idea brillante Sí, sí es brillante Sí Siento que En parte del delincuente Fue como No mames, güey A pesar de lo culero que soy Me acabo de ganar un viaje Qué chido, güey Fuck karma El karma no existe Culeros, miren nomás Y llegas y ¿Qué pasó, amigazo? Amigazo Oye, también esa sorpresa Tú bien crudo todavía Crupe, como diría una amiga Que es entre crudo y pedo Cuando estás ahí Crupe Y desde Amigazo, ¿cómo estás? Vámonos a engranjarte Ay, no Si no saben de qué estamos hablando Hay una Pues yo lo he visto en TikTok Sí, pues hay una parte del algoritmo Sí, donde Que te muestra esos videos Donde la gente Como con problemas de adicción Es como metida a centros de ayuda No sabemos qué tan legales No sabemos qué nada Pero los agarran en una peda Así póngale, amigazo Así búsquelo en TikTok Y le van a aparecer esos videos Sí, güey Qué triste Amigazo los dos Por las buenas o por las malas Este ¿Ves a alguien que hace mucho tiempo? No ves Eso me pasa Eso me pasa muy seguido Pero porque tú no te acuerdas De la gente, güey ¡Sorpresa! Soy tu contadora ¡Sorpresa! Te conozco desde hace 10 años ¿No te acuerdas? ¡Sorpresa! Soy tu sobrino consentido Para Kiki muchas cosas son sorpresa O sea, cosas que ella misma ha hecho Son sorpresa también ¿Qué he dicho? ¿A poco dije eso? ¿A poco dijo? Ay, qué divertida soy Justo en el QMAS Donde dijo Nicho Y como dice Kiki Y dijo una frase bien cabrón Y yo así ¿A poco? Yo dije eso Ay, qué sabiduría Estas ganas saben cosas Se les olvidan Pero saben cosas Sí Es cuando ves a alguien Que no ves hace mucho tiempo Que decías ¡Ah, sí, güey! Lo sopeábamos mucho En la secu Y luego lo ves llegar Todo pinche guapo Exitoso Fabuloso Y se ve 15 años Más joven que tú O al revés Que es lo que normalmente Me pasa a mí No porque me vea muy joven Sino porque me olvido Cómo me veo yo Que es que Dices Esa señora Podría ser mi mamá Podría ser mi tía La más joven de mis tías ¿Y por qué me dice? ¿Qué onda Kiki? ¿Qué fuimos a la primaria juntas? ¿Qué? ¿Era maestra o qué? Ella era maestra Yo era alumna Y no, güey Resulta que te enseña Ahí el álbum La foto donde estás tú Abrazada como mejor amiga De la misma edad se ven Y tú dices No mames Sí pasa también Güey, pasa mucho Vamos a una fiesta De reencuentro De la secundaria Puros viejos Viejitos Una fiesta De puros viejos ¿Por qué invitaron Sus papás, chavos? Todo mal, güey Pero el problema Es que es recíproco O sea, ya estás pasando Personas también te ven Y te dicen ¿Qué le pasó? ¿Por qué la corrieron En primera de bajada? Así que no mames Ya estás bien pelota Ya, güey Ya déjame Si tengo espejo Pendejo Eso está muy feo, güey Ahora, güey Retrasa tu vuelo Es que miren Un viaje sorpresa Yo creo que aquí Podemos terminar Antes de chisme ¿Qué te parece? Me ven A ver, personas Yo acabo de regresar De vacaciones Y no lo notan Por este bronceado Perfecto que traigo No sé qué están viendo Este, pero bueno Nos fuimos de vacaciones Marris y yo A la vacación De cumpleaños De la Marris ¿No? Que cumplía Y entonces nos fuimos A La Paz Yo fui la encargada De comprar los boletos De avión Primer error Muy bien Entonces, hay que dar cuenta Nosotros viajábamos Estábamos entre viajar Pues, o sea Teníamos que pasar El cumpleaños de Marris allá ¿No? Ese era como el objetivo Ajá Entonces, pues medimos así Los días y no sé qué Y entonces estábamos Entre viajar Domingo y lunes Domingo y lunes No sé qué Viajábamos el lunes Ok Entonces, yo el domingo En la tarde noche Con tus siete de la noche Me meto a hacer el check-in De los boletos A La Paz Que por cierto La Paz ¿Qué pedo, eh? ¿Qué pedo la Baja? La Baja O sea, La Paz y toda la Baja ¿Qué pedo? Sorpresa 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 Ni Marris ni yo Conocíamos La Baja Ok Sur, ¿no? La Baja Sur Entonces, no conocíamos La Baja, güey Fuimos Y en verdad No mames La sorpresa Del lugarzazo Fuimos a las playas Creo que podría decir Que las playas Más hermosas Que yo he visto Están en La Baja Wow Así ya de grave Sí, sí No mames La Baja Tiene en mi corazón Y el de Marris también Pero bueno, entonces El domingo en la noche Tarde noche Me meto a hacer el check-in Y no me aparece, güey El de ida O sea, me aparece el de regreso Y yo así ¿Por qué no me dejaras ir, güey? No mames Qué raro Estas pinches empresas De aerolíneas No, estas pinches aplicaciones, güey A ver, deja la actualista No, es que están pendejos A ver, ¿dónde está? Ahí sí, en la computadora A ver, no, así No parece, güey A ver Pues resulta que ese vuelo Del lunes a las nueve de la mañana Sucedió el domingo A las nueve de la mañana No mames Sí, compré boletos A La Paz Que no son baratos No, no, no Para un día antes, güey Que salieron Un poco más Que los de ida y de vuelta No mames O sea Y entonces compramos El domingo en la noche Boletos para el lunes En la mañana Sí, claro A La Paz Con escala No mames, güey O sea Con escala de cinco horas En Guadalajara, güey No mames O sea En vez de salir a las nueve de la mañana Y llegar a las once de la mañana Ajá A La Paz Sí, sí Nuestro vuelo salía a las cuatro de la mañana De la Ciudad de México Ajá Para llegar a las cinco y media De la mañana a Guadalajara Para que nuestro vuelo A La Paz saliera a las doce del día Ajá Ya, ni modo Así son los errores El boleto sencillo De las dos costó Más Que el boleto Que los dos boletos Redondos De ida y de vuelta Ajá De ida No mames Ahora Personas Llegamos a Guadalajara Con un Un zen Ajá Como que lo aceptas Y dices Bueno, ya, ni modo Me voy en Pans Ajá Me llevo al mondita Baja el programa No sé ¿Sabes? Aparte el aeropuerto de Guadalajara Muy bien, ¿eh? Cinco estrellas El de Guadalajara Sí Entonces el lugar donde quedar Hay cosas que ver Bueno, va Bueno, pues nuestro vuelo De Guadalajara A La Paz Se retrasó Cinco horas No mames, güey No mames Tomamos el vuelo De noche No Ya, tarde-noche Y llegaron a La Paz Llegamos a La Paz Atardecer O sea, logramos ver el atardecer Ok Güey No sé cómo no me divorciaron O sea, no sé cómo no vengo Hoy soltera A este programa A decir Perdónas Tenemos que convencer a la Marris De que lo pendejo No se me va a quitar Pero tampoco el amor Que siento por ella Voy a desesotar De la fuerza De la comunidad Manguil Güey Sorpresa Sorpresa Una vez en una escala Del aeropuerto de Guadalajara Para llegar a Mexicali Ciudad de México Guadalajara, Mexicali Igual Se escala ahí No más que la sorpresa Fue que el vuelo Se adelantó Una hora ¿Qué? Y entonces No lo avisaron En las bocinas Lo avisaron en Ajá En un mail Por supuesto que no Vi el mail O sea, claro que no Y así como yo La mitad del avión No vio el mail Entonces pues un chingo de gente Perdimos ese vuelo ¿Y hubo revolución? Y entonces hubo revolución Fuimos a quejarnos Y entonces para cuando yo llegué Me dijeron Ya no Te podemos colocar en otro vuelo A Mexicali Te podemos colocar en uno A Tijuana Y yo, no mames Tenía que dar show Hoy en la noche No mames Entonces ya le dije Pues sí, güey Entonces ya me fui a Tijuana Y ya de ahí me pasó A recoger una comediante Nena, por cierto Nena Morales Nena que también salvó Un chingo la Navidad Ahora que fuimos Un chingo la Navidad Y entonces nena fue a recoger Y ya me llevó a Mexicali No mames Cinco estrellas para el servicio De Nena Morales En la comedia Nos debemos muchísimo Y en la vida Nos debemos muchísimo Oye, pues llegamos Este A la mitad del programa Habrá una segunda parte De este programa Es correcto Que se va a poner muy bueno Porque falta Fíjate Ah, ya lo borré Y lo puse en otro Ya vi Pero bueno Faltan, mira Con Que eran las cosas Que puse aparte Porque venía lo bueno Mira, aquí está Mira, falta Lugar turístico Que descubres que está chafa Pero parece un paraíso El retraso sorpresa Pasar materia sorpresa No, pero las categorías Esas aparte Esas son las que quiero Que les damos la categoría ¿Sorpresas corporales? ¿Sorpresas corporales? ¿Qué? ¿Lujazo? Eh, fingimos sorpresas Las cosas que fingimos sorpresa Cosas que no finge sorpresas Así que Este Va a haber una segunda parte De esto Pero llegamos Llegamos a la sorpresa Más grande De Mangotitlán Sí Que es también la sorpresa Del chisme Uf Sí Que es El chisme De gente Que no conozco Eh, 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 eh Dice Parte 1 Contexto Cuando estaba en la uni Andaba con un chavo Y los primeros meses de relación Jugábamos a tener un hijo imaginario Que se llamaba Luisito Entre paréntesis Porque según nuestro amor Era para siempre Y nos íbamos a casar Y así se llamaría nuestro primer hijo Pues resulta que mi ex Novio en ese entonces Se fue a Mérida A visitar a su familia En vacaciones de diciembre Y yo en broma Le puse una foto en Facebook De un bebé Como de un mes de nacido Y le dije Te esperamos en casa Tu regreso mi amor Luisito y yo Te mandamos besos O sea, como que era un juego De pareja De Luisito y Luisito Ajá Eh, recordemos que la relación Era reciente Y era imposible Que un bebé naciera a término En menos de cuatro meses Ok El dramón Que se armó en su casa Con su hermana Le dijo que estaba bien pendejo Por juntarse con alguien Embarazada Y todavía por aceptar A un bebé Que no era suyo Y un montón de cosas Más super culeras Eh, que hasta con sus papás Lo quería acusar Al final Mi ex le dijo Que todo era broma Y que no No había bebé Ni hubo embarazo Le mostró fotos de nosotros Y fotos de antes Y mi Facebook Perros Ahí no acabó el chisme Resulta Que la que sí estaba embarazada Era la hermana ¡Aaah! Que se embarazó de un vato Que solo la utilizó Y la mandó a la verga Y su amigo Que siempre estuvo enamorado de ella La aceptó embarazada Le puso el apellido al niño Y se casaron Y ahí yo pensé ¡Qué incongruente esta mujer! Pero pues que le vaya chido Parte 2 Ok Segundo acto Segundo acto ¿Cómo se llamó la obra? Pues Que se casa por el civil El mango con la manga Cuando la manga estaba embarazada Como de 4 meses Porque Palabras del mango Es mejor para que mi familia No se entere Todavía no se te nota la panza Y así podemos decir Que yo soy el papá Ok Y que es sexto mencino Ajá Sexto mencino No, sería quinto Porque son 9 meses, güey Menos 4 que ya tiene Claro 5, güey Nació Quique Vázquez Pero No, o sea, si van a casar Este Ah, bueno, sí Sí, pues sí Sí, pues sí No, pues sí A los cuantos años nació ¿A los cuántos meses nació Quique Vázquez? 5 meses Ah, sí, es posible Es posible Sí, sí, es Este Pero, o sea, sí Sí, se supone que A los 4 meses Que de embarazo de ella Se casaron Se casaron Para que la familia no se enterara Ajá Pero 5 meses después Iba a nacer Ah, claro, pues iba Sí, depende Te paso una calculadora Con que sí, eh Te crees más despacio, cerebrito Espera Voy a compensar esto Con una bonita anécdota Que traigo Aunque te crees muy lista, eh Con los números, eh Es que las matemáticas las traigo Esas matemáticas son de colegio No de escuela, eh Ah, sí, sí De colegio privado, eh No, no cualquiera Pero mira, para que no te sientas tan pendeja Y te sientes que estamos en un grupo de apoyo Muy bien Este, le queremos comprar Eh, después de mucho platicar Unas botitas Para que no se queme sus patitas Las oe Ajá Porque con el calor está muy caliente el pavimento Y cuando llueve Se hace el lodo Y luego llega con las patas todas sucias Y entonces estábamos Estábamos considerando La posibilidad de comprarle Unas botitas Para cuando esto está sucediendo Ajá Entonces vamos a ir a una tienda A comprar el alimento Bla, bla, bla Vemos las botitas Le digo, ay, mira estas botitas No sé qué Me dice, están buenas Porque mira, ¿no? Están las cuatro botitas en el paquete Están buenas Porque mira, no sé qué Bla, bla, bla Y le digo Pero a mí se me hace que están chafas, güey Porque trae cuatro O sea, aseguran se rompen luego, luego Ajá Y por eso trae otras de repuesto Y me dice Y me dice Y me dice Marris Que no se sabe que mi perra se va a tener dos patas Y me dice Marris Volteé y me dice Te voy a dar tiempo Porque ya me juntaste muchas pendejadas Estoy considerando el divorcio Ya van varias seguidas, güey Y me dice Marris De la manera más seria que encontró De la manera más amable que encontró, güey Te voy a dar tiempo De que pienses lo que acabas de decir Pero me tardé una cuarta parte de lo que te tardaste tú En ver el nivel de pendejada que estaba llegando Es como que lo que tenía que decir en voz alta Para entenderlo Solo cuando dijiste tú Fue como de Pues no, güey O sea, pues que nazca Y ya, pues puede nacer cuando sea Cuando quiera O sea, el derecho de nacer uno cuando quiera Ahora también para nacer hay tiempo Oye, no Ahora te obligan hasta a vivir No Ay, bueno Bueno, vean como no sigan consejos de nosotros Personas No, ninguno ¿Por qué sigue con? No Bueno Dice Cuatro veces Es mejor para que mi familia no se entere Todavía no se nota la panza Y si podemos decir que el papá soy yo Y dice Ah, la madre pensé Pensaba que la mamá del mango le decía siempre Pensaba que la mamá del mango le decía siempre que podía ¿Quién en su sano juicio se va a juntar con una embarazada Y todavía va a criar un niño que no es suyo? Ah, claro La hermana que le dijo eso O sea, se estaba tragando sus palabras Exactamente Pero la mamá del güey pues siempre decía eso, ¿no? Dice Serías un reverendo pendejo si lo hicieras Mi mango precioso Porque eres tan buen partidazo Que tú necesitas hijos propios Nada de ser padrastro ¿Entendiste? La verdad Los mangos se veían muy felices disfrutando del embarazo Pura miel sobre mangos Por cuestiones de la comodidad La manga seguía viviendo con sus papás Y el mango comenzaba a adaptar su árbol frutal Para la llegada del manguito Ok Nace el manguito Y a la semana se mudan al árbol Este Llega diciembre La manga conoce a toda la familia Y el man Y del mango Y hacen la presentación oficial del heredero Primer nieto varón Por lo cual La abuela Estaba extasiada Con la llegada del retoño Pero En una de tantas dijo Ay, mi mango No se parece a ti Cuando eras bebé Chale Todos en la mesa Lo tomaron en broma Pero a los mangos Solo les quedó reír incómodamente Con cada mes que pasaba Era evidente Que el manguito Nada que ver con el mango Es más Ni se parecía a la manga Ese manguito era el mero rostro del mango Tommy No El ex No Mames Y a la abuela Y la abuela Todo eso le olía a mango podrido Es que las abuelas Porque se me pasó decirles amigos El bebé nació prematuro Claro Claro Obviamente Obvio Quinto mecino Que imbécil Pensaría que no El bebé nació prematuro Pero cuando abuela Ataulfa Lo fue a ver A los días de nacido Este bebé Era un tremendo nenuco Todo grandote Todo rollizo Exacto Fíjate el güey La relación de los mangos Cambió bastante Cuando mango Tommy O sea el venador papá Quiso conocer a manguito El mango comenzó Con muchas inseguridades Pues pensaba que en cualquier momento La manga se iría con el mango Tommy Cosa que no pasó Porque mango Tommy Estaba a punto de casarse Con la novia oficial Ok Chisme dentro del chisme Había nuevas responsabilidades Con un baby mango en casa Pero los mangos Preferían más Salir de fiesta Toda la semana Mientras los abuelos Cuidaban al manguito Ajá Los huevos Ajá El mango ya no podía Con la mentira Y le confesó todo A la abuela Cuando fue interrogado nuevamente Pues manguito Tenía una seña particular Que nadie En ninguna de las dos familias Tenía No mames Y pues llorando Le soltó toda la sopa Hubo un accidente automovilístico Con pérdida total del coche Que los papás de la manga pagaron ¿Qué? ¿Tiene que ver? No tengo idea Bueno a ver dice Y pues llorando Le soltó toda la sopa Punto y coma Dice aquí Punto y coma Aquí dice punto y coma Hubo un accidente automovilístico Con pérdida total del coche Que los papás de la manga pagaron Empezó la violencia económica Y verbal Chorro de cosas pasaron Hasta que la manga dijo Ya estuvo suave Agarró sus cosas Y se fue con el manguito O sea con su hijo Lo último que supe Es que la manga Estaba demandando al mango Por pensión alimenticia No Muchas gracias por leerme Les mando muchos besos Y luego aquí Tengo dos comentarios Que este Añaden al chisme De ese chisme Ya no supe más Pues a ese ex Le perdí la pista Hace seis años Cuando confundió Mi sincera amistad Con querer retomar la relación Hasta ese momento La manga ya estaba viviendo En otro estado Con el manguito Con manguito Seguía dependiendo Económicamente De sus papás Y estaba compartiendo El departamento Con su nuevo novio A los papás de manga No les dio buena espina Esa idea Y al final Los abuelos Fueron por manguito Y se lo llevaron A vivir con ellos De la demanda Ni idea Pero mi ex me dijo En ese momento Que ese güey Se la peló Va a tener que pagar Por un hijo Que no es suyo Pero eso es ilegal No Hablando del mango Tommy Manga lo conoció En una fiesta A decir De ella Un buen candidato Por tener dinero Un buen trabajo Una casa grande Y quiere formar una familia Y una novia y todo Todo lo tenía Nunca formalizaron Y solo se veían Para el acto amoroso A manga se le hizo fácil Amarrarlo con un bebé Pero ese movimiento No fue bien calculado Porque mango Tommy Se desapareció En cuanto supo del embarazo Al final resultó Que mango Tommy Tenía una novia Y en esta red social Subió las fotos De la pedida de mano Y todo con la manzanita Facebook se quedó Pendejo Con la investigación Al final se casaron Pero duraron poco Pues manzanita Se enteró Que le vieron La cara de tonta Y que los viajes De Tommy Para ver a su mamá Muy enferma Fueron pura mentira Mango Tommy Intentó conocer Al baby mango Pero la manga Dijo que en él Si no se quiso Casar con ella Cuando estuvo embarazada Que ahorita No estuviera chingando Queriendo conocer Al manguito en persona Y le envió dos fotos Una de recién nacido Y otras dos De dos meses Que fue el momento En que mango Tommy La contactó Fin Fin de la historia Sacatlán de las manzanas Sacatlán No la manzana Era la otra Ah si no Oigan personas Pues muchas gracias Por ver este programa Muchas gracias Por acompañarnos Muchas gracias Por todo el amor Todas las cosas Y este Y así Y les amamos mucho Y comenten Y compartan Y compren merch Bye 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 Manco escucha De todas las latitudes Sean bienvenidas A este su programa Radio Manguito Chupado Hey 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 Hey